Estamos frente al Teatro Constantino, al Centro Cultural Florencio Constantino, que hoy es escenario del modelo Naciones Unidas. Una experiencia educativa donde se simula precisamente el funcionamiento de este organismo internacional. Los chicos representan a diferentes países. Los estamos viendo acá con mucho entusiasmo, muy bien vestidos, como siempre ocurre en esta oportunidad, rodeado por familiares, rodeados por representantes, por ejemplo, de Conciencia y de Acerbrac, que apoya económicamente a esta experiencia educativa. Los vemos a los chicos que llegan en diferentes vehículos. Siempre resulta llamativo ver de qué manera se presentan, porque llegan en autos que acondicionan especialmente, o que si bien ya sus propietarios los tienen muy cuidados, es oportuno para que vengan acá y se luzcan en este momento. Las familias aplauden, se divierten, sonríen, están también emocionados porque sus hijos realizan esta actividad. Y ahí vemos, miren, son representantes de diferentes países. Todos los autos están adornados con banderas. ¿A qué país representará? Bueno, no lo sabemos. Pero acá tendríamos que poner en práctica nuestra experiencia escasa en el conocimiento de todas las banderas. Les vamos a tratar de preguntar, pero miren cómo bajan los chicos, ¿no? Luqueados, como se dice ahora, de una manera particular, como representando al país del cual ellos son. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buen día. ¿A qué país representan? Vienen para la cámara. Siria, a la República. Y se han vestido como el pueblo sirio, que hoy realmente está atravesando una situación muy difícil, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. ¿Todo esto lo han investigado? Sí, sí, lo hemos investigado y también vimos muchas costumbres de los sirios para representarlas. ¿Qué piensan de lo que está pasando en Siria? Yo creo que está pasando algo muy grave que debe ser solucionado inmediatamente. ¿Algo de eso van a plantear en la asamblea? Sí, claro que sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Otro de los vehículos que trae a una delegación, les vamos a consultar a ver a quién representan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿De qué país son? México. México, delegación de México. La delegación de México. ¿Han estudiado mucho? Sí, sí, bastante. Muchísimo. Estamos preparados. ¿Qué aprendieron sobre México? Muchísimas cosas, tanto malas como buenas, pero estamos acá creo que listos para lo que se nos afronte. ¿Qué fue lo que les pareció más interesante de México? La verdad, mira, todo, porque no sabíamos nada. No estábamos ni siquiera, ni siquiera no sabíamos nada. No sabíamos ni el presidente. Y ahora que estamos preparados, cambia todo. Así que les gusta esto, esta experiencia. ¿De qué colegios son? De normal. De normal. Bueno, que tengan mucha suerte. Gracias. Otro grupo que está siendo recibido, y acá les entregan el cartel que dice Bragado, modelo Naciones Unidas, es la ceremonia que cumplen con todos los chicos. Claro, está muy bien organizada la parte de prensa. Les preguntamos a ustedes, chicos, ¿a qué país van a representar? A Paraguay. A Paraguay. Ajá, cercano, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la problemática que traen desde Paraguay? ¿Cómo ven a ese país? Más o menos porque la pobreza y eso. La pobreza, la inseguridad, el desempleo. La educación. Bueno, chicos, que tengan mucha suerte. Los dejamos porque está llegando otra delegación. Gracias. Ahí está la delegación de Nicaragua y las chicas que trabajan en prensa, bueno, sacando fotos, hacen un trabajo también muy interesante. Ahora les vamos a preguntar a este equipo que está aquí para que nos cuenten. A ver, ¿cuál es el trabajo de ustedes, chicas? Somos parte del equipo de prensa del modelo de Naciones Unidas. Y buscamos cumplir la función de los medios en el mundo real. ¿Hace mucho que participan del modelo ustedes? Yo personalmente el año pasado participé como delegación, pero de prensa es la primera vez. ¿Les sirve esta experiencia? Sí, obviamente. Nos gusta mucho porque nos permite desarrollarnos como personas y como alumnos nos sirve para la vida cotidiana y todo ese tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias. Otro grupo de chicas que está representando un país seguramente diferente del nuestro, ¿no? Lo vemos por el estilo de indumentaria. ¿De dónde son estas chicas? Son de la República de Chad. Bueno, de Chad. Así que, miren, fíjense cómo han tenido que buscar indumentaria, ropa, y los vemos bastante distintos, ¿eh? A nuestra cultura. A ver, vení, acercate que te quiero hacer una pregunta. Hola. Hola. Qué look, ¿eh? Gracias. ¿Cómo hiciste para conseguir todo esto? Bueno, la túnica ya la tenía en mi primer modelo, así que mi mamá me la reformó y estuvimos... Si ves, la delegación está como mezclada de diferentes estilos de ropa porque nos tocó Chad, que es un país que tiene 200 etnias, así que tratamos como de representar toda la cultura, la variedad que tiene. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, la verdad se llevan los aplausos porque está muy parecida a la presidente Michelle Bachelet, ¿no? Así que lo vamos a preguntar. Se están llevando todos los aplausos, realmente. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Presidenta? Muy bien. ¿Cómo se ha sumado esta experiencia? No, muy buena. Está bien. ¿Y a ustedes qué les parece? A ver. Todo muy bueno. Muy bueno. Bueno, están en este momento sacándose la foto, así que nos retiramos. Pero, bueno, son las cosas que tiene el modelo de Naciones Unidas. Que los chicos ponen en acción la imaginación y logran estas cosas, ¿no? A ver, cuéntenme ustedes un poco cómo se les ocurrió esto de representar inclusive hasta la Presidente de Chile. Bueno, es la abuela de una compañera del modelo y, bueno, se les ocurrió la idea. Sí, la trajimos. ¿La vieron parecida? Sí, la vemos muy parecida. ¿Qué van a plantear de Chile? ¿Cómo? ¿Qué van a plantear de la problemática de Chile? Economía, política, muchos temas. Reformas, todo. ¿Lo ven con simpatía al país de Chile? Sí, obviamente. Bueno, gracias. Se está acercando el vehículo que transporta a la delegación de Marruecos. Bueno, ahí está bajando el conductor y bajan los representantes. También con el estilo de indumentaria de este país. Los van a saludar los chicos de prensa, así que no sé si tenemos tiempo para preguntarles ¿Cómo se han preparado? Bien. Bien. ¿Estudiaron mucho? Sí. Sí. Gracias. Vamos a saludar también a los representantes de la Argentina, la delegación argentina que llega con dos autos. Bueno, acá los tenemos, a los chicos que representan a nuestro país. Se van a sacar la foto. Y después vamos a tratar de preguntarles. Lógicamente también son muy aplaudidos, claro. Representan a nuestro país. ¿Qué estudiaron sobre la Argentina? ¿Qué necesitaron saber más de nuestro país? Más que nada buscamos los tratos internacionales y nacionales que tienen con otros países de Argentina, como Venezuela, Cuba, Chile y demás. Claro, también buscamos sobre los casos que Argentina trata en el exterior, como el caso de Malvinas, como los fondos buitre, como los casos que tenemos con Uruguay por las papeleras. Entonces tratamos de defender nuestro país y tratar de hacer que nuestra embajada, nuestra delegación pueda resaltar entre las demás. Así que si representamos al país, tenemos que hacerlo bien.